¿Qué papel haces en esta obra? Es una obra de tres personajes, donde hay una señora paisana nuestra, judía, en los 48's. Entonces, comienza la historia, y bueno, es una época difícil en los Estados Unidos, es una época de segregación, y de pronto la mujer tiene un accidente, mi madre tiene un accidente, y hay que contratarle el chofer. Entonces yo hago el hijo de la señora Daisy, en esta versión para México se llama Bobby, no me acuerdo cómo se llamaba en Estados Unidos, creo que es el nombre original, pero aquí se llama Bobby, y es un personaje que sirve de enlace en esta relación que tienen el chofer y la señora Daisy. Un personaje que procura a la madre después de que queda viuda, una madre difícil, con debilidades de carácter, con enfermedad mental, una mujer difícil, muy, muy difícil. Entonces, bueno, el personaje tiene como objetivo hacer las veces de comedia, porque el chofer no la puede enfrentar, es un empleado, un empleado que gracias a su uniforme está mejor considerado y tiene un mejor estatus en esa época. Pero este Bobby la procura, la procura bien, y aunque no es su codependiente, porque Bobby tiene a su codependiente, que viene siendo un personaje dentro de la obra, su esposa que se llama Bárbara, evidentemente no aparece, pero se nombra mucho, y bueno, le consigue un codependiente a su mamá, un hombre muy bueno, muy noble, que es Jack, su chofer, y la va acompañando, la va acompañando a lo largo de 25 años hasta que termina desgraciadamente asilada en un hospital, en una casa de retiro. ¿Y cuál es, qué es para ti representar esta obra? Pues mira, uno es actor, uno no desprecia, o por lo menos en mi caso yo no desprecio ningún medio, no desprecio ningún género, y está siendo una experiencia muy agradable. Yo tenía la experiencia, el antecedente de conocer a María Rojo muy bien, hemos trabajado tres o cuatro veces juntos, tuvimos un gran éxito haciendo la tarea, donde nos desnudábamos los dos, y fue una obra que hizo época, en una temporada muy bella, muy extensa, donde disfrutamos mucho, con muchos teatros llenos. Y a Salvador Sánchez lo conozco de la televisión, hemos sido compañeros, él ha sido mi asesor en algunas telenovelas hace muchísimos años, hace 20 años. Entonces, bueno, llega uno a trabajar en familia, tiene uno una historia bonita que contar, y eso es lo que le da placer al actor, tener algo que decir, tener un director que te ayude a decirlo bien, estar cobijado por una buena producción, que tome las cosas con seriedad. Entonces, el trabajo es muy placentero, desde que empieza hasta que acaba. El teatro tiene la gran virtud para quienes nos dedicamos a ser actores, de que sabemos a qué hora empieza y a qué hora acaba, lo que nos sucede en la televisión. Y bueno, cuando te puedes comunicar con dos personas tan talentosas como María, como Salvador, y crear una ficción, y después muchísimas veces, la gran mayoría de las veces, recibir un aplauso de pie al final, pues se convierte en un ejercicio muy gozoso, un ejercicio muy gozoso, porque los actores trabajamos porque sentimos un gran placer, emites un texto y creas un silencio, y en el siguiente creas una risa, y en el siguiente tal vez una carcajada. Entonces, todas esas cosas te van dando mucha satisfacción, y este es un texto muy redondo, muy bien logrado, que nació como teatro, después se hizo cine, y se hizo cine con gran éxito, y jamás se vea presentado en el teatro, más que en comunidades pequeñas, a pesar de que Morgan Freeman, quien estuvo nominado para el Oscar por su personaje del chofer, está en este proyecto desde que inició. Inició como una cosa pequeña, para una pequeña comunidad, y de pronto se convirtieron en 70 funciones, y de pronto ganó el premio Pulitzer, se descubrió que era una joya, lo adaptaron del cine, y vaciaron los Óscares. Pero, sí me atrevo a decir que la obra de teatro es muchísimo mejor que la película, a pesar de que la película ganó grandes premios, pero como literatura, es una obra perfecta, es una obra que es perfecta, hace reír, provoca carcajadas, y al final provoca una profunda reflexión, y hasta saca las limitas. ¿Qué prefieres tú más hacer? ¿Cine? Teatro. ¿Qué? Teatro. Sí, te digo que yo no desprecio a ninguno de los medios, todo me gusta, pero el teatro es del actor, el cine es del director, el director es el que decide qué imagen va a poner, cuál de las tomas va a poner, si hace un clóset para la mano, si se centra en tu ojo, si se centra en la acción, en una pistola, ¿no? El teatro no, el teatro es del actor, una vez que se estrena, evidentemente hay un trabajo anterior donde participa el director, donde participan los asistentes, donde participamos todos los actores con ideas, ¿no? La producción, etcétera, etcétera, pero una vez que dan tercera llamada en la primera función, el teatro es del actor, el personaje es del actor, el goce es del actor, y eso es muy padre, y ha sido muy padre para mí en mi carrera, que el teatro ha sido lo más consistente que hay en mi caminar. Hubo una telenovela que marcó muchísimo. Mirada de mujer. Mirada de mujer. Sí, este... Sí, sí, es un fenómeno, un garbanzo de alibra, todavía tenemos la fortuna de recibir felicitaciones de todo el mundo, hay grupos hechos en Facebook, hechos en Twitter, donde casi casi se venera la telenovela, no un servidor, sino lo que se logró, una telenovela diferente, una serie diferente, que conmovió, que tuvo un enorme éxito, no de esas cosas que son garbanzos de alibra, como te decía en las carreras. Sí, porque eso, o sea, fue para... entre la gente, entre mi grupo, creo que es la única que me lo vi, la que he visto mi marido. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Sí, sí era, fue un fenómeno, porque nos convertimos en, en el blanco, incluso de los editorialistas, de los periódicos, mi personaje se llamaba Alejandro Salas, y yo recuerdo a Germán Dessa, por ejemplo, escribiendo, que en paz descanse, y es que Alejandro Salas es más pendejo que Sevillo, entonces nos convertimos en el tema incluso de los editorialistas más importantes del país y eso era muy grato, es muy grato tener un éxito como también se padece porque fue una temporada donde casi no se podía salir de casa no se podía ir al mercado, al supermercado, a un restaurante son épocas difíciles pero también se disfrutan mucho los éxitos y cuando se logra hacer algo en la televisión de tal calidad pues queda el orgullo a ver, regresando a la obra, ¿cuánto tiempo lleva en cartelera? no sé, no tengo la menor idea no es que te quiero ocultar, de veras no tengo la menor idea debemos tener unos tres meses o una cosa así pero no me acuerdo de la fecha en que se estuvo no te preocupes, si fue una pregunta que... como tres veces ¿y han tenido llenos todo el tiempo? es una obra que varía mucho todas las obras tienen sus pros y tienen sus contras, tienen sus bemoles esta obra está perfilada para gente mayor incluso para gente de la tercera edad, es quien más lo disfruta y desgraciadamente no es fácil que la gente de la tercera edad se desplace y que llegue a un teatro pero estamos con planes de ya de siete u ocho lugares en la provincia para estar de gira y sobrevivimos, sobrevivimos con teatros llenos a veces, a veces medios teatros y a veces menos así es el ejercicio teatral hay obras que de pronto son grandes éxitos de taquilla donde cada función se llena el teatro esta tiene una muy buena entrada, nos va bien pero no se llena el teatro todos los días ¿algo que me quieras agradecer tú? nada, nada, invitarlos invitarlos a que se acerquen a ver esta apuesta tiene mucho que ver con nosotros, con la comunidad judía tiene extraordinarias actuaciones María Rojo es verdaderamente una de las mejores actrices de este país una de las actrices, mejores actrices con las que yo he trabajado Salvador Sánchez es un gran actor aunque de pronto los tiene en la memoria en este momento ninguno de los tres está teniendo un gran éxito en la televisión ni gozamos de una bollante popularidad pero creo que el trabajo está muy redondo está muy bien hecho y vale la pena y lo que más nos llega el orgullo es que se recomienda se recomienda mucho y bueno, pues esperamos estar aquí un tiempecillo más pues te agradezco mucho y muchísimo éxito invitado a la comunidad judía y con permiso de Guillermo Víjerz y Juan Torres que son los productores me atrevo a invitarlos y además a ofrecerles que si ustedes tienen una credencial del Deportivo Israelita van a tener el 50% de descuento en la taquilla pues muchísimas gracias gracias a ustedes